¿Qué le hace falta al salario mínimo colombiano para hacer un ingreso mínimo vital? Para que el salario mínimo de Colombia llegue a cumplir los requisitos del mínimo vital, se necesitaría que por lo menos se duplicara. Actualmente, ese salario mínimo de 616 mil pesos que está vigente para el 2014 equivale más o menos a unos 2 dólares por persona en una familia de 5 personas, lo cual evidentemente no alcanza para cubrir el mínimo que requiere una familia para reproducirse, para cubrir sus necesidades de educación, de salud y de mejoramiento personal. Ese salario mínimo da más o menos un promedio de un dólar con 20 la hora, que está también muy por debajo de países desarrollados e incluso de países similares a Colombia como Chile, por ejemplo, en donde el salario hora es de 3 dólares. Con las anteriores consideraciones habría que contemplar la posibilidad incluso de doblar ese salario mínimo para que alcance a cubrir las necesidades mínimos vitales de una familia en las condiciones que he expuesto. Ahora bien, el argumento de los empresarios de que el alza de los salarios implica un incremento en sus costos, pues en parte puede ser cierto, pero lo que no se tiene en cuenta es que el incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, desde una visión de distribución del ingreso y de demanda efectiva de tipo keynesiano facilita las posibilidades de que la economía tenga niveles mayores de crecimiento. Por lo tanto, una negociación que reconozca tanto la productividad del factor trabajo como las necesidades para reproducir la fuerza laboral debería siquiera considerar el doble del nivel que actualmente cubre el salario. El problema es que el salario, como bien se sabe, es el resultado de una pugna distributiva que existe entre el capital y trabajo, en donde el capitalista es quien tiene las posibilidades de fijar los precios y por lo tanto de determinar cuánto se va a ganar. El salario, en últimas, es un residuo que únicamente le corresponde a los trabajadores después de esa distribución, digámoslo así, que no se realiza en la esfera económica propiamente, sino en la esfera de la definición de poder. Por eso es importante también en una sociedad capitalista el papel de la organización laboral, de los sindicatos, que tienen la posibilidad de intervenir y de estructurar una demanda frente al capital para lograr reivindicaciones tanto en sus ingresos como en sus condiciones de vida. Ingresos que le deben facilitar no únicamente la reproducción de él y su familia, sino las mejores condiciones de vida, las mejores calidades de vida con educación, con salud y con posibilidades de esparcimiento y de formación cultural, que en nuestro país, como bien sabemos, no están al alcance de los trabajadores. Todo eso son todas esas son las razones por las cuales Colombia muestra una de las peores distribuciones del ingreso en el contexto mundial. En América Latina escasamente la distribución del ingreso medida por el coeficiente Gini supera a países como Haití, como Honduras, como Antillas y de pronto Bolivia, situación que indudablemente hay que revertir. Y al mismo tiempo el resultado del modelo económico que eso nos ha impuesto en donde las actividades de transformación, las actividades industriales, por ejemplo, que requerirían una mano de obra más calificada, más capacitada, han sido dejadas de lado en la política estructurada por los últimos gobiernos en las décadas finales de los 80 y de los 90 y el modelo económico se ha volcado más hacia la explotación de actividades extractivas, la minería que no generan empleo y que no requieren tampoco una mano de obra muy calificada, salvo para aquellas posiciones de ingenieros y de directores de procesos que, como sabemos, son bien limitadas. En últimas, todo este panorama tanto de estructura económica, el modelo económico, las políticas económicas como de estructura social, la desigualdad y la poca consideración que se tiene con el trabajo son las causantes de la situación que vive Colombia de atraso y de subdesarrollo. Si se quiere superar esa situación habría que considerar el factor trabajo como uno de los, digamos así, impulsores de un progreso económico y un mejor bienestar o buen vivir para toda la población. ¡Gracias!